Hola, mi nombre es Caterin Fernández Aborío, tengo 24 años, soy de Palmares a la Juela y soy ingeniera en diseño industrial. Yo decidí ingresar a la carrera de ingeniería en diseño industrial porque desde pequeña me habían llamado mucho la atención las áreas creativas y yo quería hacer algo que estuviera relacionado con eso. Y también después de estar en el colegio científico sentía como la necesidad de no dejar de lado el área de las ciencias y la tecnología. Entonces, de alguna manera, ingeniería en diseño industrial como que reunía esos dos requerimientos y decidí ingresar a la carrera y creo que ha sido de las mejores decisiones. Actualmente yo trabajo como ingeniera en diseño industrial, específicamente en el área de diseño de experiencia de usuario, de interfaces, diseño de interfaces y diseño de servicios. Yo trabajo en una agencia de diseño y desarrollo web acá en Costa Rica y bueno, me encanta lo que hago y es más que todo porque siempre hay mucho contacto con personas, podemos identificar sus necesidades y a partir de ahí generar soluciones para ellas tomando en cuenta todo su entorno, todo el contexto. Entonces es muy rico porque las soluciones que se generan al final sabemos que realmente van a cumplir su función y que van a generar valor para todas las personas. Además de que como es un área que siempre está en constante cambio, en constante actualización, también me obliga a mí de cierta manera a mantenerme actualizada y eso me encanta y genera muchísimo valor para todas las propuestas de diseño que hacemos y en nuestra vida en general. Bueno, como un plan a futuro yo creo que para mí es como incierto en este momento, pero puedo ver que se vienen cosas muy buenas, no solo para nosotras como mujeres, sino para todos, para toda la humanidad. Entonces como mujeres creo que es nuestro deber, antes que nada interiorizar el valor que tenemos como mujeres, antes de cualquier área o de estar en cualquier área específica. interiorizar el valor que tenemos para que una vez que entremos en el área de STEM o en cualquier cosa de nuestra vida, podamos potenciar ese valor. Entonces primero es como interiorizar lo que somos para luego poder potenciar lo que hacemos. Les quería dejar como mensajito que todo lo que podemos hacer hoy hace muchos años era inimaginable, lo que podemos hacer como mujeres. Entonces este es un momento ideal para poder nosotros tomar acción sobre lo que va a pasar en el futuro, depende de cada una de nosotras y cómo lo manejemos. Así que es cuestión de unirnos, de ser más sororas, de ser más resilientes y de poder valorar lo que somos y lo que hacemos siempre. Y no solo lo nuestro, sino también lo de otras mujeres que están a nuestro alrededor siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!